Música Que la pena no te malgue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagas cuando le hagas aquel cirón Ay que los besos que te falten los simples que siempre Música Porque me vas a encontrar y te pueden traicionar Sabes que es la mujer y es que esto vas a curar Llega la gloria a la fidel Y eres una alma de amar Y lo que quisieras de él Música Yo solo espero que te quiero que te dijo si es real Música 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 Música